Os damos la bienvenida a Tech Holders, el podcast sobre innovación tecnológica aplicada a negocio, donde empresas y líderes del sector cuentan casos de uso actuales y las últimas tendencias destinadas a potenciar todo tipo de negocios. Hola a todos, bienvenidos a Tech Holders. Como en cada uno de los episodios vamos a seguir abordando temas de innovación tecnológica que estén muy al día, un poco las tendencias que normalmente nos gusta comentar en este programa. Hoy, por ejemplo, nos vamos a centrar en los temas de FinOps y para ello tenemos como invitada a Isabel Gómez, que es CEO de SaaS Level Up y una empresa que especialmente está dedicada y bastante enfocada en los temas de FinOps y del que nos gustaría hoy tanto conocerla a ella, conocer la empresa, pero sobre todo entender el tema, entender un poco esa parte de por qué tiene tanto sentido, por qué a día de hoy es un tema en el que casi todas las empresas tienen que poner una atención principal y para ello, sobre todo, conocerte primero. Hola Isa, bienvenida. Hola Alex, ¿qué tal? Gracias por invitarme a uno de estos episodios de Tech Holders. Pues si nos puedes contar un poquito de ti, el por qué, cómo has llegado a crear una empresa de FinOps, qué te ha llevado hasta ahí, cuál ha sido el proceso. Bueno, SaaS Level Up en realidad es una empresa que ofrece servicios de consultoría y de apoyo a fabricantes de software en su transformación o en su optimización de negocio en el mundo cloud y claro, una parte importante es precisamente tener un modelo optimizado dentro de la nube. Entonces FinOps surgió como un área naturalmente orgánica dentro de la compañía. FinOps es algo bastante en ciernes, está en sus primeros años, podríamos decir que es el DevOps de hace 10 años. Eso es justo te voy a preguntar, si nos podías un poco definir, ¿no? Para quien no esté habituado al término, o sea, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de FinOps? Pues FinOps viene de unir la palabra finance, finanzas, con el mundo operación. ¿Y por qué se ha acuñado este término? Pues como se acuñó DevOps, intentando transmitir un marco de colaboración entre los equipos de finanzas, de operación, de ingeniería, de desarrollo. Y viene a ser una práctica, metodología, filosofía o, digamos, modelo operativo de la gestión financiera del cloud. Entonces, juega con el paralelismo con DevOps, porque DevOps surgió de la misma forma. El mundo desarrollo, el mundo operaciones eran independientes y cuando una aplicación, una plataforma se subía a producción y surgía un problema, era muy difícil identificar quién era el responsable, ¿no? De dónde venía el problema, si era un problema de configuración en producción y por tanto era el equipo de operación o el equipo de IT el que podía corregirlo, o era un problema de desarrollo del código, de la integración o del acceso a la base de datos, ¿no? Entonces, pues DevOps surgió precisamente para evitar esos hilos, esa forma de trabajar independiente y hacer que colaborasen intentando proponer un modelo de entrega continua, de agilidad de negocio e intentando evitar esos problemas de última hora de configuración en producción. Pues, FinOps juega con la misma filosofía, es el coste en el que se incurre cuando tienes desplegadas plataformas, aplicaciones o servicios en cloud, no es responsabilidad de una área concreta, no es responsabilidad de finanzas o de IT o de operación o de desarrollo, debería ser una responsabilidad compartida. ¿Qué ocurre? Pues, que necesitas transformar la forma de trabajar, es básicamente un cambio de cultura de una compañía. ¿Por qué? Porque cada uno de estos elementos tiene un lenguaje diferente, conceptos y tecnicismos muy diferentes y sus objetivos y sus prioridades son absolutamente diferentes. Desarrollo, ingeniería, quieren aplicaciones que funcionen, buen rendimiento, buena experiencia del cliente. Finanzas, quiere predecir, anticipar y controlar el gasto. Operaciones, quiere también disponibilidad, fiabilidad y también un cierto control de costes. Esos son los que muchas veces reportan a la parte financiera o a la parte de negocio. Y al final lo que propone FinOps es que cada uno de ellos no trabaje de forma aislada, así que se comparta un idioma común, unos objetivos comunes y se alinee el gasto o el coste del cloud con incluso KPIs de negocio, ¿no? Que no sea solamente controlar el coste, sino que realmente la nube se esté utilizando como un valor de innovación. Que nos aseguramos de que tenemos muy claro cada inversión dentro de la nube, a qué se corresponde o qué retorno de negocio tiene. Entonces, para eso se propone ese marco de colaboración, modelo operativo, cambio cultural, pues lo que era DevOps hace muchos años, ¿no? Era un término que conocían pocos y que se ha ido implantando y ahora es un estado del arte. O sea, es algo que pues raramente no se encuentra en la compañía. Pues FinOps está lo mismo en la misma fase incipiente de DevOps hace 10 años. Entonces, si pudiera definirlo así rápidamente sería la gestión financiera del cloud en un marco colaborativo entre finanzas, operaciones, desarrollo e ingeniería. Perfecto, he entendido. Y entendiendo un poco, si nos puedes contar cómo tu carrera te ha llevado hasta aquí. Porque, ¿cómo has llegado a crear esta empresa que es de este tipo de servicios de consultoría? Bueno, en mi caso, personalmente, trabajé pues prácticamente 20 años en Microsoft. En la última parte, pues dirigiendo la división de fabricantes de software. Lo que hacíamos era apoyar a las compañías que hacían software en su transformación tecnológica, ¿no? Intentando poner a su disposición, pues, la mejor forma de utilizar las tecnologías Microsoft. Y lo que eché en ese momento en falta era una parte de consultoría más allá de la parte tecnológica. Algo de consultoría que enlazara negocio, tecnología, operación, gestión. Y de eso surgió SAS Level Up. Y a la hora de concebir de qué forma se puede apoyar una compañía que es fabricante de software o que desarrolla software propio. Una pata importantísima es marcar un modelo de control de gobierno dentro del cloud. Y como una parte fundamental es precisamente esa, el gobierno de costes. Esa metodología de FinOps. Si no tenemos eso bajo control, difícilmente vamos a poder marcar un modelo de precios de nuestro software. Si no sabemos cómo se alinea nuestros costes de negocio con nuestros costes cloud o incluso la oportunidad. Cómo podemos fidelizar a un cliente a través de algo que se refleja en servicios nuevos o en optimizaciones nuevas en cloud. Entonces, el trazar esa línea entre negocio y tecnología y costes es cuando, por supuesto, prácticamente FinOps surgió como una necesidad imperiosa, ¿no? Que no se podía definir una consultoría sin esa pata. ¿Y qué recibimiento habéis encontrado en el mercado? Desconocimiento total. Las compañías es como algo que se lo dejan por el camino. Nos encontramos con muchas compañías que llevan invirtiendo en distintas nubes. Puede ser Azure, Amazon, Google. Pues un año, dos años, tres años o incluso más de ocho o diez años prácticamente de los orígenes de Amazon y de Azure. Y sin embargo, han prestado poca o ninguna atención al coste mensual. Y primero algunos no le dan importancia porque no han tenido sustos, no les ha llevado una factura inesperada. Y luego también porque habrá mucha separación entre lo que gestionan, ¿no? Al final, pues muchas de estas suscripciones al cloud las puede estar gestionando en los equipos de infraestructura y demás. Y muchas veces no hay esa comunicación y ese seguimiento con los departamentos financieros que están recibiendo, ¿no? Más o menos todos los costes. Y no se hace un seguimiento y una relación directa de por qué se incrementan en muchos casos. Y si se puede hacer algo para mejorarlo. Sí, pero son preguntas muy lanzadas al aire, muy globales, ¿no? El de finanzas no entiende en qué se está gastando. Se confía en el criterio que normalmente es del equipo de operaciones de IT que te dice, sí, esta factura es correcta, está comprobada. Pero muchas veces no se hace en la pregunta real de, ¿estamos exprimiendo el valor de la novena? ¿Y se puede hacer mejor o no? Se puede hacer de forma más eficiente o a qué se debe este coste o a qué se debe este escalón de subida. Entonces, operaciones tiene que preguntar a desarrollo, pero desarrollo muchas veces no es consciente de las implicaciones de coste de lo que hacen. O sea, un desarrollador o un equipo de desarrollo, lo único que le interesa es que la aplicación funcione correctamente y tenga un buen tiempo de respuesta. Entonces, muchas veces desplegan servicios en cloud, pero no comprueban qué implicación en coste ha tenido o qué salto en coste ha tenido. Entonces, los de operación tampoco pueden explicarlo porque no saben si ha sido una nueva funcionalidad del software o simplemente han introducido instrumentación para ver qué se utiliza de la aplicación o han subido el nivel de servicio para que vaya un poco más rápido y haya mejor fidelización de clientes para que tengan una buena experiencia. Entonces, al final hay un flujo de información, pero es muy fina. No les llega prácticamente nada ni a los de financiación ni a los de negocio en qué se traduce ese coste. Y, sobre todo, no hay tiempo. No le dan importancia, no creen que se pueda hacer mejor o requiere de muchos conocimientos y habilidades tecnológicas, porque al final ya no es saber utilizar los servicios en Azure, en Amazon, en Google, sino cómo se pueden utilizar, configurar o arquitecturar esos servicios para que el coste sea el mínimo y el más óptimo. Entonces, no hay herramientas perfectas, todas están dispersas, no hay un grupo muchas veces dedicado solo a esto, el de IT responde, con que esté la factura correcta ya lo dan por válido y luego además requiere de tiempo y de foco. Es decir, normalmente, por ejemplo, en el programa algo que siempre nos gusta poner mucho foco es en conocer un poco esa anécdota, esa realidad, porque normalmente hay muchísima información a lo mejor relacionada con el tema, pero algo que nos gusta tratar es las cosas que de verdad pasan, lo malo al final, porque no todos están perfectos. O sea, entendemos que la teoría, entendemos que al final, pues esto es un proceso y una metodología que se puede mejorar y optimizar dentro de la empresa para sacar esa eficiencia, pero la realidad de lo que te encuentras, creo que todavía anda muy lejos, ¿no? Muy lejos, es como eso, los primeros pasos de DevOps. En algunos clientes, en algunas compañías con las que hemos trabajado, sí que han hecho ya un esfuerzo, parte del equipo de IT, pues tiene el gorro de vez en cuando de Finops Lead o de, bueno, responsable de la parte financiera Cloud y habla con las distintas áreas para, de alguna manera, marcar las pautas para ser más eficientes, pero eso es una minoría. Lo que hemos visto a lo largo de los últimos, pues yo diría dos, dos años, tres años, es que las compañías a lo mejor llevan gastando un 70% más, esto no lo decimos nosotros, es una realidad que nos encontramos, pero ya Gartner compartió estas predicciones hace tiempo, decía que al año y medio, no sé si era un 60, 70, un 80% de las compañías gastan un 70% más de lo que necesitan y nos hemos encontrado esos casos, casos como compañías que a lo mejor están gastando dos millones al año y se han dado cuenta que en el último año han gastado 506.000 euros de más que podían haberse ahorrado aplicando una serie de medidas hace un año. O nos hemos encontrado también compañías que no le daban importancia, no tenían ningún control o alguna monitoreación proactiva de los costes y simplemente algo tan básico como detectar desvíos anómalos en los costes no estaba marcado. Ustedes tienen que haber aquí de anécdotas divertidas, de destrozos. Bueno, divertidas, ¿para quién? ¿Para quién? Para contar, para el que lo está escuchando ahora mismo. Para Microsoft, porque de repente ha pasado una factura como 100 veces superior, ¿no? Hace poco nos contaban, no con una sonrisa precisamente, pues el cliente, un cliente nuestro que pasó de recibir una factura de 800, 900 euros, no me acuerdo por dónde rondaba, pero era algo bastante acotado, a recibir una factura de 360.000 euros. Esto fue debido a un hacking, pues hackearon una identidad dentro de Azure y esto implicó que lanzaban máquinas virtuales muy potentes, que no sé si eran 10.000 euros al día y esas máquinas las utilizaban para hackear criptomonedas. Para minar, ¿no? Claro, para minar, pero bueno, conocemos otros casos de hackeo o de ataques por el EDAP, levantaron unas cuantas máquinas y por el EDAP también, ese susto fue menor, pero tampoco había un control, se enteraron cuando llegó la factura, ¿no? En vez de detectar un desvío en el momento que se produce, ¿no? Otros casos que hemos visto, pues por ejemplo, laboratorios, ¿no? No sé si este caso te suena, Alex, pero el típico becario que se introduce en un equipo de operación y está siguiendo las instrucciones del laboratorio, un laboratorio de paso a paso de lanzar servicios, configurarlos, probarlos y demás. Ese laboratorio se dejó montado, no se borró, no se compruebó que ya no estaba en uso y bueno, fue una broma de 60.000 euros. No me sonaba, pero me parece bastante... Preocupante, ¿no? Sí. Entonces, eso es una parte ínfima de una metodología FinOps, que es como lo básico, ¿no? Si hay una pirámide, o sea, al final una implantación de un modelo así como DevOps, es un proceso iterativo que se va introduciendo de forma paulatina, en la que primero se establecen los informes y las herramientas de visibilidad. Claro, usted va a decir, lo primero es saber, tener lo más cercano al tiempo real, un... Un informe, un informe que además esté a la altura de la persona que lo está analizando. No es lo mismo el informe que utiliza el CEO de una compañía que solo quiere ver una evolución de costes a grandes rasgos, como mucho a lo mejor cuánto me cuesta el entorno de innovación y cuánto me cuesta cada producto, cada servicio, cada plataforma, cada departamento, su gasto en Azure o en Amazon o en Google, que lo que necesita un equipo de IT, que ahí necesita no solamente los costes, sino el rendimiento o el uso de esos servicios, ¿no? Para relacionar si realmente están sobredimensionados, infradimensionados, si se han dejado de usar o lo que necesita el de desarrollo, que a lo mejor solo necesita un informe de su área, la aplicación que están desarrollando o que están desplegando y qué impacto tienen coste subir el nivel de servicio o desplegar una nueva máquina que han elegido y pueden ver perfectamente el coste que implica el día a día, ¿no? Entonces, informes a la medida de cada uno y después ya una serie de mecanismos de comprobación. Se van introduciendo paulatinamente reuniones en las que se ponen en común y cómo van evolucionando costes, incrementos que se prevén y a qué son debidos, si son una oportunidad de negocio o no y, por tanto, finanzas o incluso dirección de negocio los aprueba si son capaces de traducirlo a un retorno de negocio. Un caso, por ejemplo, fundamental. Imagínate una aplicación freemium, ¿no? Entonces, si nosotros estamos siguiendo el coste en Azure o en Amazon, vemos que cada vez que se da un cliente de alta, el coste en Azure sube, porque al final es más uso de servicios dentro de la nube y, por tanto, el coste de Azure con nuevos clientes se va aumentando. Pero imagínate que, de repente, se ve un salto de coste en Azure pero no hay nuevos clientes. Si no hay esa coordinación y esa cultura de colaboración y compartir... Sí, entre todos los departamentos de equipo. Entre todos los departamentos, el de finanzas o incluso el de operaciones no sabe explicar este escalón. Y este escalón, en un caso real, fue que introdujeron un modelo freemium, de forma que dieron la oportunidad de que nuevos clientes se dieran de alta en modelo free. Eso supone un coste mayor en infraestructura. No hay un mayor incremento en el volumen de ingresos de las suscripciones de este cliente, de esta compañía, pero es una apuesta de la compañía porque eso luego convertirá a medio y largo plazo a nuevos clientes. Pero si el de operaciones y el de desarrollo son capaces de traducir esta oportunidad de free en coste por cliente free y el de marketing o el de estrategia de negocio es capaz de inferir la conversión, dice, oye, mira, nos vamos a gastar tanto... Sí, esto es una inversión, pero... Una inversión, pero esto se va a traducir y se puede hacer ese seguimiento de costes y de ingresos en negocio con las previsiones que han hecho entre todos. El equipo de desarrollo con operaciones, con marketing y con ventas, imagínate, ¿no? Entonces esa es la idea. FinOps te permite alinear KPIs de nube con KPIs de negocio y hablar de lo que supone que es la nube, que es una oportunidad de generar, desarrollar negocio, crecimiento, innovación, nuevos clientes o fidelización. No es una línea de costes, sino es una línea de oportunidad, que es para lo que se propuso la nube, agilidad, foco en negocio, foco en clientes, la posibilidad de desplazar a la competencia, de introducir servicios avanzados. Pues si al final tienes tan controlada la nube y su modelo financiero que eres capaz de trazar líneas entre lo que ves en coste en Azure, que no es un coste, es una inversión, con cómo se traduce eso en retorno de negocio, ese es el nirvana de una implantación de FinOps, cuando ya estás en un estado de madurez que te permite tener esa conversación entre distintas áreas de la compañía. ¿Y a nivel de herramientas? Porque entiendo que para toda esta parte imagino que en los últimos años cada vez habrá más, porque cada vez es más complejo, las empresas sobre todo tienden a entornos híbridos, donde no solo te apoyas en un cloud, también lo que tengas en on-premise, pero también todos los diferentes clouds, los que estés trabajando, ya da igual que sea Azure, que sea AWS, que sea Google. Pues hay muchísimas herramientas. ¿Pero que merezca la pena algo para comentar? Sí, cada proveedor tiene la suya, o sea, Azure tiene Azure Cost Management, que es multicloud, es capaz de conectarse a Amazon y a Google, y es capaz de, en los mismos dashboards, traer esa información. Amazon también tiene su cost management propio, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, Cloud Financial, Amazon Financial, bueno, no me acuerdo cómo es la herramienta, pero también tiene su propia herramienta, que también es multicloud, las de Google no me las conozco todavía, pero luego tienes muchas herramientas de terceros, que se posicionan directamente como multicloud. Nosotros, por ejemplo, somos partners de Cloud Health, que es una herramienta que compró VmWare ya en el 2018, es una herramienta eminentemente multicloud, en un mismo dashboard puedes combinar información, no solo de costes, sino también de uso, de rendimiento, de los distintos servicios de Amazon, de Azure, de Google, incluso de VmWare, o sea, en el entorno on-prem, de forma que, pues desde una plataforma centralizada, tienes todo el gobierno de costes multicloud y on-prem en el mismo sitio, de una forma mucho más efectiva. Y luego tienes sus propios mecanismos de identificación de posibles eficiencias. Oye, ¿cómo puedes ahorrar? Incluso te calculas los posibles ahorros en distintas líneas. Ninguna es una herramienta completa, porque al final la innovación de estas nubes va mucho más rápido que estas herramientas incorporan las eficiencias, ¿no? O sea, que aquí hay una combinación entre herramientas y conocimiento experto que muchas veces tiene que complementar esas herramientas. Pero hay muchas más, Turbonomics, Park My Cloud, hay una también de Aptio, bueno, hay cientos, ¿no? Pero, de nuevo, ninguna es completa y siempre tiene que complementarse con conocimiento experto y sobre todo dedicación en tiempo, que es lo que muchas veces falta en las compañías. Eso te iba a comentar, porque a ver, en principio yo creo que cualquiera que les comentáis esto lo entenderá la primera. Sobre todo con la factura de los 300.000. Ahí reacciona a mucha gente. Tendrá muchos ejemplos seguramente en casa. Entiendo, a ver, para empresas más grandes lo mismo ese detalle se ha podido llegar en algún momento a poner debajo de una alfombra, pero entiendo que, por ejemplo, para una startup, una empresa que está empezando, asumir de pronto un coste así es que te puede hundir el primer día. No sobrevives esa brecha, ¿no? ¿Y la pregunta es? No, que por ejemplo, en este tipo de empresas como que serían, por ejemplo, más como una startup, ¿no? Sí. O sea, el enfoque que, por ejemplo, cuando vosotros vais a comentárselo es igual en una empresa más grande o una enterprise o es diferente cuando llegáis a una empresa pequeña. Es totalmente diferente. Imagínate la complejidad de una gran corporación que tiene decenas de departamentos, por no decir cientos, por quedarnos una corporación de tamaño medio grande, ¿no? Que tiene decenas de departamentos, cada uno a lo mejor tiene su potestad sobre una parte del proveedor de nube, o sea, que cada uno tiene su suscripción, imagínate, o su contenedor de recursos y cada uno tiene su presupuesto y a lo mejor tiene incluso su equipo de operación y su equipo de desarrollo y cada uno de esos equipos son independientes y no se hablan. Pues esa, la complejidad de introducir un marco colaborativo en un sitio donde hay tantos equipos dispersos y cada uno con responsabilidades y áreas diferentes es mucho más complicado. Una startup, un equipo pequeño que además es bastante permeable a ser flexibles y introducir metodologías desde el principio y a lo mejor el equipo de operaciones son dos y el equipo de desarrollo son otros tres. Es mucho más fácil introducir un marco colaborativo en este tipo de contexto tipo startup que en una gran corporación que ya tiene una inercia brutal, tiene miles de procedimientos de protocolos, burocracia y además una forma de trabajar ya muy establecida. Entonces esto es romper una cultura que tiene unas raíces muy arraigadas comparado con una startup que está mucho más. Sí, pero grande o pequeña es algo que hay que meter dentro de la cultura porque al final esto son típicas cosas que todo el mundo las ve y que seguramente el primer mes cuando se empieza a trabajar se crean los informes todo el mundo tiene un seguimiento muy claro pero el día a día hace que si no forma parte dentro de la cultura como que se va abandonando y otra vez aunque tengas todos los mecanismos, todas las herramientas, tengas los equipos al final vuelves a caer en la misma piedra. Como cambio cultural al final es muy necesario la participación de figuras clave sponsors básicamente que se aseguren de que se asumen responsabilidades sobre el resultado final pero lo que propone la fundación FinOps que es digamos la institución o fundación que está intentando situarse como el modelo a imitar dentro del modelo de FinOps es un conjunto de compañías es una propuesta de práctica pero bueno ya tiene bastante recorrido lleva no sé cuántos años no sé si incluso 3-4 años ya y pues ahí participan expertos de FinOps de cientos de compañías en el mundo que ya tienen implantado esta práctica interna y que lleva muchos años y todavía siguen en conversaciones de cómo optimizar esa implantación pues es un como DevOps que incluso todavía tiene cabida para seguir innovando y ha tardado 10 años en ser una práctica al uso o estándar en el caso de FinOps pasa lo mismo pues FinOps propone cómo implantar paulativamente esa práctica esa transformación cultural y te habla de el apoyo de los sponsors el apoyo de un equipo de FinOps que son los leads que son los que se aseguran de que poco a poco se va adoptando sí ir haciendo seguimiento asegurarse de que que hablan todos sí que todos hablan el mismo idioma que todos tienen las herramientas generar esas reuniones marcar esas pautas asegurarse de que los equipos comparten esa información de que se generan esas conversaciones de que todo el mundo dispone de los informes que necesita incluso a lo mejor marca la forma de ahorrar o de ser más eficiente para que se haga de la misma forma en todos los departamentos de la compañía y que el coste de crear ese equipo yo creo que a lo largo está pagado o sea al final los desvíos continuos es una visión de largo plazo o sea que hay compañías que lo ven clarísimo que esto es algo que cuanto antes se implante mejor y hay compañías que quieren esperar a encontrarse con un volumen de gasto suficiente o que empiece ya a ser algo importante dentro de su pianel dentro de su línea de costes y de gestión financiera para darle importancia y para darle prioridad entonces es una cuestión muy personal en el sentido de que cada compañía es un mundo hay compañías que enseguida quieren implantarlo y hay otros que no que quieren esperar y que a lo mejor hacen pequeños intentos tímidos pero es una inversión que por supuesto se amortiza con creces nosotros hemos ayudado a compañías vosotros como servicio tenéis el ayudar a asesorar asesoramos puntualmente a ahorrar es decir oye déjanos estudiar que tienes en cloud y te contamos todas las eficiencias que te aplican y además en ese intento de ahorrar vas a aprender todo lo que no has hecho hasta ahora y que podías haber estado haciendo qué implicaciones tiene para a nivel organizativo cómo impedir que vuelan a suceder o que se van a dar las mismas problemáticas y les damos como unos unas sugerencias de cómo aumentar su nivel de madurez en FinOps el siguiente paso para que esté más cerca del Nirvanasa que te comentaba antes y luego también tenemos la posibilidad de acompañar a esa implantación a actuar de ese equipo core de FinOps dentro de la compañía que es el que empieza a marcar esas pautas esas directrices ayuda a definir los informes ayuda a que se generen esas conversaciones ayuda a marcar áreas de responsabilidad y ayuda en última instancia a implantar paulatinamente esa metodología el tiempo que sea necesario hasta que sea algo ya tan instaurado que no necesites perseguir a nadie porque ya se introduce en su forma de trabajar es como si coges a los ingenieros de desarrollo ten unos objetivos de calidad de tiempo de respuesta si dentro de sus objetivos es capaz de marcar un objetivo de eficiencia describible en su área de responsabilidad perfecto porque ya pasa a ser un objetivo para ellos ya no es algo al margen que los de operación me están contando los de dirección no no ya pasa a ser algo que voy a perseguir igual que el tiempo de respuesta de mis páginas web lo mismo pues en este caso es eficiencia o imagínate que les marcan el coste de cada suscripción de cada cliente activo tiene que bajar un 10% tiene que ser como un máximo esto ya se convierte en un objetivo a la hora de arquitecturar de desarrollar de dimensionar los servicios de buscar la forma más adecuada de desarrollar eso sería nuestro objetivo común y todo el mundo es mucho más fácil de alinear exacto es como si marcas objetivos de seguridad los ciclos de código seguros tienen una serie de objetivos bueno pues ya se ha incorporado en los sec devops ya es una realidad en la mayor parte de los equipos de desarrollo con cierta madurez pues es igual que metas finops dentro de sus objetivos como desarrolladores pero algo que os tenéis que encontrar muchas veces que los equipos de ingeniería a lo mejor pueden tender a crear añadir lo que serían los servicios que muchas veces pueden estar sobredimensionados pero para asegurarse de que es lo que están desarrollando o desplegando funciona a la perfección y vaya con soltura pero por otro lado están incurriendo en un gasto que inasumible o que deja muy poco margen para el negocio y ahí no encontráis ese rechazo porque normalmente al ingeniero le cuesta mucho tomarse ese feedback de ha sobredimensionado y estos recursos no son necesarios o no ha sabido hacer correctamente la arquitectura del planteamiento o sea cuando hacéis este tipo de trabajo por ejemplo encontráis con ese rechazo de frente no directamente porque lo gestionan internamente dentro de la compañía muchas veces nuestro interlocutor hasta ahora suele ser operaciones de IT que son los que normalmente asumen esta responsabilidad de costes y son ellos los que con la ayuda de un sponsor o un patrocinador de negocio o un CTO o un CIO intentan que los desarrolladores empiecen a beber de las aguas de FinOps y empiezan a responsabilizarse de estos costes pero como te decía es fundamental un sponsor de dirección de negocio o alguien que realmente introduzca como una prioridad que los desarrolladores sin prescindir de una buena experiencia de cliente encuentren la forma más eficiente de conseguir lo mismo sobredimensionar en el arranque está muy bien pero luego tiene que haber un compromiso tienes que encontrar ese nivel de compromiso entre la dimensión del servicio para dar una buena experiencia a los a los usuarios y que el coste sea asumible ¿no? y no puede quedar en manos de IT ni de operaciones tiene que ser una colaboración mutua porque las operaciones a lo mejor le provee de la monitorización que necesita el desarrollador ya no solamente los informes de coste sino los informes de rendimiento para que entre los dos sopesen cuál es la mejor opción o cuando existen varias opciones de arquitectura que no solamente sea desde el punto de vista de mejores prácticas sino también desde el punto de vista de cuál va a ser más eficiente una vez que empecemos a escalar una vez que empecemos a crecer nunca perder la dimensión de coste como algo importante a tener en cuenta ¿no? entonces si hay rechazo por supuesto porque están acostumbrados a yo lo que quiero es que esto funcione y funcione bien a yo quiero que funcione bien de la forma más eficiente en coste de la forma más eficiente en coste es algo que tiene que introducirse a través de patrocinadores objetivos uniendo acercando a negocio cuanto más para que todo el mundo tenga esa misma visibilidad y al final ellos también todo el mundo sea partícipe de que si al final lo que se quiere es escalar un servicio como estábamos comentando antes pues el coste que esto va a repercutir desde el día cero antes de ponerlo ¿no? que llegar ni a desarrollarlo hay que tenerlo en mente hay que saber cómo poder llegar a optimizarlo para que cuando llegue el día de escalar ¿no? no nos encontremos con ninguna sorpresa por el camino exacto algo como por ejemplo te pongo un ejemplo cuando despliegas un servicio tipo cluster que tiene una serie de nodos pues que ya en la en la en la en la en la infraestructura como código cuando desplegas el en la infraestructura junto al código ya hay un mecanismo de control ya pongas un máximo de nodos a que ya sepas que estás acotando el coste máximo ¿no? luego ya que incluso puedas reducir ese número pero tú ya estás poniendo un límite al coste que puede generar esa infraestructura que estás desplegando donde estás desplegando tu código ¿no? entonces que además eso se refleje en un informe y que ellos puedan verificar que sus estimaciones o sus conclusiones realmente son las las que luego se reflejan en los informes ¿no? entonces tiene que ser un proceso iterativo pero fundamental que estén en la mente de los desarrolladores desde el principio igual que la seguridad y la gestión la gobernanza entiendo también porque algo que siguiendo con las anécdotas divertidas un poco que nos comentabas al principio más venida a la mente ¿no? por lo que comentabais del becario ¿no? que al final ¿no? al final es un tema de formación lógicamente que todavía no está en ese punto muchas veces para darse cuenta de lo que pueden impactar sus acciones o porque ya sea porque no conoce bien ¿no? a nivel técnico el servicio no sabe exactamente lo que está configurando o porque no tiene la experiencia las prácticas y las buenas prácticas podríamos decir ¿no? de hacer una gestión correcta o que no sabe que eso cuesta dinero que a lo mejor que no sabe que son créditos o que es un entorno de prueba que los hay que tienen un tope de gasto y que bueno a lo mejor esa persona no era consciente pero bueno ahí están los mecanismos de control o sea que aparte que los equipos humanos estén concienciados informados y tengan una metodología los errores pueden darse y para eso están mecanismos más automatizados en el que cualquier desvío o algo inesperado genere alertas que permitan remediar la situación cuanto antes si tu gasto todos los días a 100 euros y llevas dos días gastando 600 eso debería generar una alerta antes de que al final del mes hayas gastado 600 euros diarios en vez de 100 y actúas a las 24 48 horas y ese euro humano es perfectamente explicable como en este caso un mercado está formándose no ha llegado al nivel de madurez de introducirse en la filosofía finops todavía o a lo mejor ha subido una serie de cosas que no son reales que está tirando de un crédito o una suscripción de prueba pero hay un mecanismo que avisa de oye este gasto no estaba no se esperaba y lo mismo ocurre con un hacking si tú tienes un tope de presupuesto diario y un desvío asumible como un comportamiento normal pero se sale de ahí de un día para otro de una semana para otro actúas inmediatamente a lo mejor no te ahorras todo el ataque pero desde luego te ahorras el mes de ataque que es cuando llega la factura y ahí te has dado cuenta de que alguien ha creado recursos en tu nombre dentro de tu suscripción y por supuesto en este caso el proveedor de cloud no te lo va a perdonar vas a tener que pagar la factura y luego ya veremos como denuncias reclamas pero esto es como lo decían el otro día en un evento de Microsoft si dejas la puerta abierta y alguien se enchufa a tu cuadro eléctrico y te ha chupado energía durante un mes no creo que las compañías energéticas de electricidad te lo perdonen porque tú demuestras que alguien te ha robado si a fin de cuentas se parte del hecho de que tú tienes que estar atento a esas cosas porque es tu casa vigila tú tu casa exactamente no dejas la puerta abierta como en este caso que fue un hacking de seguridad y a ver sin ponerte sin ningún compromiso y tal por ir cerrando también y dejar a la gente que procese que se preocupen que se preocupen otra anécdota que se te ocurra que digas tú lo que nos encontramos cuando llegamos a este cliente bueno cuando llevas mucho tiempo con servicios desplegados aplicaciones y esto no era una prioridad hace años y lo que es prioritaria era sacarnos los servicios y mantenerlos vivos te encuentras que hay muchos recursos que se han quedado atrás en el camino y que nadie se ha percatado de ser su existencia y que a lo mejor pueden ser un 40 o 30 o un 20 un 10% de gasto innecesario o sea que se podría ahorrar desde el punto tiene que haber muchos servicios internos que se crearon un día nadie los ha hecho cuenta nadie sabe reclamarlos de hecho te encuentras muchas veces con el propio equipo de IT no te sabe de decir pues este recurso no sé si lo montó Juan que ya se fue de la empresa o esto al final no sé oye pues la pagamos a ver quién lo reclama a ver quién se queja a ver si mientras nadie chille claro o sea que te encuentras pues este tipo de situaciones son súper comunes o por ejemplo ah no pero si este pero si este proyecto fue para una demo que hicimos hace tres años y nadie la había borrado ¿no? entonces este modelo de gobierno de costes este metodología finops lo que permite es precisamente eso que se marquen la forma de trabajar desplegar mantener y optimizar los servicios en nube teniendo muy en cuenta la dimensión del coste no solo la de la experiencia o el rendimiento ¿crees que no saber bien esto hace que muchas empresas se cuestionen o se echen para atrás a la hora de adoptar la nube? no porque esto es precisamente la causa o la más bien la consecuencia es decir las compañías se van a nube con muchas promesas en mente ¿no? economía de escala globalización acceso a innovación en minutos la posibilidad de foco en clientes la capacidad y a la agilidad que te supone la nube pero ¿qué ocurre? eso es una realidad esas promesas se hacen realidad cuando tomas medidas cambias tu modelo operativo cambias la forma de preparar y formar a tu gente e intentas seguir la velocidad de innovación en la medida de lo posible de los proveedores y el modelo de compra que cambia completamente respecto a modelos tradicionales más on-premise más de hosting incluso ¿no? entonces ¿qué ocurre? que precisamente como esperan esas promesas y luego no las encuentran FinOps es la respuesta no lo contrario ¿no? lo que pasa es que nuestra recomendación es FinOps desde el principio no FinOps cuando hoy esto es mucho más caro de lo que esperaba que la reacción pero si es más caro de lo que tenía un premis o en la oficina o los servidores que tenía comprados en el hosting y es como ya pero es que no te has leído la letra pequeña hay que entenderlo desde el primer día hay mucho coste variable y hay que conocerlo y hay que estudiarlo y hay que dedicar tiempo ¿cómo tarifican? es que muchas veces las compañías migran a la nube sin entender cómo se tarifica en la nube sin entender cómo se cobra cuáles son los mecanismos por los cuales se calcula el coste y claro luego intentan entender las facturas si es que tienen tiempo porque eso también requiere un tiempo y un foco y no saben ni a qué se debe ni saben cómo reducirlo ni saben si lo están haciendo bien ¿no? por eso que hacerlo al principio luego ahorra muchos quebraderos de cabeza y sustos del tipo trescientos y pico mil euros de factura en fin que es algo que hace que las promesas de la nube se hagan realidad si realmente el modelo de gobierno global es decir a nivel de seguridad de control de recursos de organización dentro de de tu área del proveedor de nube sea Azure sea Amazon o lo que sea si esos mecanismos de gobierno están desde el principio aquello se descontrola tanto a nivel de costes como a nivel de seguridad como a nivel de organizativo de permisos y entonces estás introduciendo problemas o potenciales problemas que luego pueden convertirse en un ataque o en un disgusto o que se te ha caído el chiringuito ¿no? entonces cuanto antes se marquen esas pautas de modelo de gobierno de costes mejor pues súper interesante Isa porque es que es verdad que veíamos los últimos episodios pues muchas veces nos centramos mucho en la innovación ¿no? en lo más puntero en lo que es más tendencia y al final puedes estar hablando durante horas de inteligencia artificial del metaverso o sea de todas esas tendencias que un poco están pero es que al final algo por lo que nos parece súper interesante incluir y poder hablar contigo es porque normalmente uno de los fallos para que ese tipo de innovación funcione es controlar bien el gasto ¿qué supone? sí que el retorno de negocio merezca la pena porque si al final se haces una súper inversión en una nueva funcionalidad para tus clientes con el objetivo que sea captar nuevos clientes fidelizarlos o ir a por un sector nuevo de mercado o sacar un nuevo producto si no tienes en cuenta la forma más óptima de extraer ese valor de la nube puede te puede salir mal las cuentas ¿no? o sea al final la inversión no tiene el retorno esperado y es dinero perdido sí sí entonces hay que tenerlo muy en cuenta porque está muy relacionado con negocio que por eso se usa la nube para abrir oportunidades de negocio crecimiento desarrollo lo que sea que tienes planteado ¿no? claro lo que decíamos de las startups puedes tener una idea muy buena puede funcionar puede conseguir y captarnos esos primeros clientes y comprobar que tiene validez ¿no? pero al final si un tema que no puedes dar de lado y que tiene que estar durante todo el tiempo es cómo controlas tu gasto y el gasto en digital como cada día es mayor ¿no? y encima además ahora tiene la complejidad en muchos casos de apoyarte con un cloud en el que tienes cientos y cientos de servicios diferentes configuraciones diferentes y miles de opciones en las que tener que elegir pues muchas veces te puedes ver por un lado abrumado y por otro lado pues no dedicar ese tiempo que de verdad requiere para poder hacer esto bien sí yo a mí hay una cosa que hay un libro muy interesante de Orrilli que es sobre FinOps que intenta explicar el equilibrio que se quiere conseguir y esto aplica a una startup como a una gran compañía una gran corporación una multinacional y es la nube es velocidad ¿no? velocidad agilidad sacar nuevos productos nuevos servicios en tiempo récord no como antes que pues cada vez que tenías que hacer algo tenías que involucrar al departamento IT que te desplegar la infraestructura aquello era era mortífero ¿no? para agilidad en el mercado entonces por un lado tienes en la balanza la velocidad la velocidad de reacción ante el mercado para generar nuevas oportunidades o para luchar contra una amenaza ¿no? y en la otra tienes el control porque tienes que tener tus costes bajo control tienes que marcar las pautas a tus desarrolladores para que hagan código seguro tienes que marcar las pautas a operación para que se hagan las cosas consistentemente y luego no sea un desastre gobernar aquello ¿no? entonces el objetivo es encontrar el equilibrio que una compañía necesita en un momento concreto porque a lo mejor una compañía que está a captar clientes pues está dispuesta a renunciar el control sobre lo que tienen en Azure y no tener tantos mecanismos de control y dejar que innovación tenga el peso que los servicios se sobredimensionen que utilicen la última innovación porque está ese momento de captar captar clientes de hacerte un poco en el mercado crecer como sea ¿eh? crecer crecer efectivamente pero a lo mejor estás en esa misma compañía un tiempo después cuando ya tiene una buena cuota de mercado en ese momento tiene que ser más eficiente tiene que ser más competitivo y ya sostenerse en el tiempo entonces a lo mejor empieza a desplazar el peso de la balanza hacia mayores mecanismos de control sin ahogar la libertad de los desarrolladores la productividad de los desarrolladores para generar innovación y de nuevo siempre es una cuestión de encontrar el punto de equilibrio más adecuado para cada compañía cada sector y cada momento de cada compañía entonces son los dos extremos de la balanza super libertad super innovación productividad del desarrollador captación o generación de nuevas oportunidades y en la otra es control coste organización gobierno pues coartar un poco la libertad de los equipos y hay que encontrar ese punto pues muy interesante Isa espero que te lo hayas pasado bien ha sido un rato ha sido un placer además con este entrevistador tan encantador que además conoce bien el tema porque claro yo creo que se pone en el punto de vista de los desarrolladores de la operación y creo que no sé si te bueno yo he aprendido bastante que creo que también es un objetivo y espero que toda la gente que nos escuche también aprenda que un poco reflexione sobre este tema y que seguramente lo compararán con mil anécdotas que ellos viven dentro de de su casa si trabajan en este sector pues seguro que tendrán muchas anécdotas que contar y que comentar pero bueno en general la verdad es que ha sido ha sido un placer escucharte ha sido muy interesante muchas gracias por la oportunidad Alex y cuando queráis repetimos si si no descartamos porque hoy no hemos centrado mucho en la parte de finanzas que esperemos no haber dormido a nadie porque muchas veces no cuando te pones solo a hablar de la parte económica cuesta pero pero en otro caso en otra ocasión pues seguramente también me gustaría conocer más sobre temas de la creación de nueva empresa de estas startups que hemos comentado hoy así brevemente en algunos casos pero de cómo hacer correctamente ese modelo SaaS para empezar y arrancar entonces pues nada Isa ha sido un placer y encantado de haberte tenido por aquí en Tech Holders y hasta el siguiente episodio muchísimas gracias Alex hasta luego gracias por escuchar este episodio de Tech Holders ¿te gustaría que tratásemos algún tema concreto? no dudes en hacernos llegar tus propuestas o comentarios a techholders arroba plainconcepts.com que tal de